Abre un candado y prepárate para revelar un secreto oculto sobre tu personalidad. Esta prueba te ayudará a sumergirte en las profundidades de tu mente y subconsciente para conocer algunos hechos interesantes sobre tu verdadera personalidad. No dures en elegir la cerradura que más te atraiga y descubre qué tipo de persona eres. 1. Tienes un carácter fuerte. No le tienes miedo a los conflictos o las dificultades. Los problemas, los deberes y las situaciones difíciles, al contrario, te motivan. Eres una persona fuerte. Sin embargo, al mismo tiempo, eres demasiado agresivo y demandante, estás firmemente convencido de que de que todo lo que haces será mejor para todos. Aprende a escuchar a otras personas, créeme, necesitas de fuerza y coraje extraordinarios para lograr un término intermedio y feliz en cualquier relación. 2. Eres un optimista. La gente te ama por tu punto de vista positivo. Eres una persona alegre y amable que siempre apoyará, escuchará y animará. Puedes ser algo tímido ante nueva compañía, pero en tu propio círculo haces bromas y proyectas diversión. 3. Eres una persona creativa y ligeramente excéntrica. Y solo cuando estás solo, te permite sentirte abatido o incluso deprimido. Para ti, esa es una especie de reinicio. 3. Eres una persona enérgica y alegre. Eres capaz de inspirar y animar a la gente que te rodea. A veces, tu impulsividad asusta a los otros. 4. Estás lleno de ánimo juvenil y siempre te atraen las nuevas emociones. Si no canalizas tus arrebatos emocionales en la dirección correcta, pueden terminar en una crisis nerviosa y escándalos. No dejes que esto suceda. Enfócate en los deportes o la meditación. 4. Tienes una mente analítica. Sabes cómo organizarte. Eres responsable, puntual y los demás. Sabes que eres una persona en la que pueden confiar. Puedes lograr mucho en la vida. Sin embargo, a veces te resulta difícil relajarte. Trata de evitar la presión. Recuerda, puedes hacer más cuando has tenido un buen descanso antes. 5. Eres una persona espiritual. A veces sorprendes a los demás con tu intuición y tu instinto interior. Siempre miras más, profundamente. Estás interesado en los problemas del ser, el significado de la existencia, y encontrar la armonía interior. Podrías haber sido un gran filósofo o líder espiritual. Te atraen el misticismo, la religión y los secretos del arte. Tienes una naturaleza apasionada y a veces la gente encuentra difícil entenderte. Pero de todos modos, no escondes tu esencia bajo una máscara. Si logras reunirte con personas de ideas afines, puedes lograr mucho. Gracias. 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 Gracias.